Otro video más acá en Tarija, bueno yo paso, yo voy a pasar acá, Mauri está filmando unas tomas secundarias de lo que sería el puente más antiguo de Tarija Recién lo pasé con el taxi, estamos filmando video a lo loco, así que por eso estoy un poco cansado y por eso también estoy boleando para tener toda la energía gente Que estoy en Bolivia y hay que bolear, Bolivia, bolear Y lo que me llamó la atención de Tarija es que no es tan común que la gente bolee en la calle, como yo pensaba, si hay gente boleando en la calle como taxista O cosas así, pero no es tan común Un detalle de acá, de las calles de Tarija, de las veredas, es que son bastante angostas, son bastante angostas y te da como Como que no puedo estirar mucho el brazo, por eso te las tomas medias raras Miren acá, vamos a filmar acá, todo lo que sería este lugar, el puente más antiguo Ahí se ven como las estructuras viejas Pequeña anécdota de viaje mientras pasamos por este asombroso puente Anécdotas de youtuber Básicamente yo me traje un micrófono porque es bien conocido que en Bolivia hay viento Entonces la cámara no tiene un buen audio, no tiene un buen micrófono y el viento hace que sea aún peor En síntesis no se grabó nada del micrófono, nada, te hago cortar Pero bueno, son anécdotas de viaje La belleza de este lugar es incomparable Uy, allá hay como un lugarcito de comida ¿Puedo decir que vamos a comer allá? Sí, sí Vamos a comer Unos pasteles Vamos a meterle unos pasteles Está la prenda acá Uy, no me cae cosita Bueno, venimos acá a pedir un pastelito No sé, ¿qué es? ¿qué sería? ¿Pero qué sería combinado? No, hay api morado y blanco Y te dicen que lo he hecho a los dos Morado y blanco ¿Puede ser combinado? Dos pasteles ¿A cada uno o...? ¿Cuál sería de eso? 15 goleados Bueno, 15 goleados Bueno, déjame pagarte aunque sea Aunque sea déjame la mitad, loco Mauri, se está pagando todo, loco, no me deja pagarle No me deja pagarle, le doy plata y dice No, no, a ver... No quiero que piense que los argentinos somos usure... ¿Cómo? ¿Qué te dirás? No quiero que piense que los argentinos somos ratones No quiero que sea pagarle por lo menos la mitad Dejame, esta dejame pagarle a mí Dejame invitar esta a mí Se pagó, pagó todo, se pagó la comida de hoy La comida de ayer Todos los remises, no Lo voy a dejar seco al pobre pibe La verdad que esto lo tengo que filmar, loco Yo no entiendo nada, boludo ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué no entiendes? Que el api es la bebida Yo pensé que el api era esto No, eso es pastel Que pastel era otra cosa Pastel, lleva queso adentro Porque yo pensé que api con pastel era esto Con un pastel Eso era el api Y que vos tenés que tomar con algo caliente Pero no, esto es el api Y esto es el pastel Yo tengo entendido que el api lo hacen... Es el choclo seco Lo desgranan el choclo Lo aplastan y que salga su arena Bueno, algo por el estilo, ¿no? Obviamente que no somos chef nosotros ¿Aca puede pasar alguien y sacarle la cámara o no? No, no, no se la abandonó En Buenos Aires me pasó varias veces Encima en Buenos Aires Los tipos te dicen Cuando te roban Los chorros cuando te roban No te... No te... No... No te la roban encima Te dicen algo Te dicen Matanga guacho O te dicen algo así como... Encima te burlan los hijos de punta Bueno, vamos a probar Vas a hablar boludo ese y vamos a hablar El gozo... Si, si, si... ¡Uh! Cuidado que te gemes Cuidado que te gemes Tiene un olor raro, ¿no? A ver, vamos a probar Cuidado que te gemes Con despacio, despacio Despacio, ¿eh? Despacio, despacio Tiene un sabor raro, ¿eh? Me di cuenta que le ponen mucho clavo de olor, ¿no? Simon, zámano, ¿no? ¿Qué es? Canela Ah, canela Canela Uh, está rebueno, loco ¿Sabes que para mí que es? Es chocolate rallado con maicena y fresa Algo así para mí tiene El lápiz me pareció buenísimo, ¿eh? La voy a probar esto Supongo que eso es azúcar impalpable, ¿no? Ah, tengo la abeja Las abejas me quieren robar la comida Yo antes le tenía miedo a las abejas Pero está mal gente, no hay que tenerle miedo Las abejas no te pican Al menos que las molestés Porque se sienten amenazadas, no te hacen nada Ah, está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno No sé qué hago acá, loco Es raro, veía los videos de Bolivia en mi casa Y ahora estoy comiendo un papi con pastel En Bolivia, en Bolivia, loco ¿Qué hago acá, boludo? No, pero en serio, está bueno, ¿no? Es una combinación rara Mételo, pero Mételo el lápiz Mételo no, mételo el pastel Mételo un poquito de lápiz Mételo un poquito de lápiz Mételo el lápiz un poquito Mételo un poquito de lápiz Mételo un poquito de lápiz Claro que pasa que se mezcla el dulce con el ensalado, ¿no? Bueno, la primera vez probando lápiz con pastel Qué mejor lugar para hacerlo que en el puente de San Martín de Tarija, ¿no? Salud, gente, salud Gracias a toda la gente que me donó plata Y que me acompañó en este proyecto para que sea posible Gracias a Mauricio también, que me brindó su casa Y me mandaba así, loco Muchas gracias, loco, en serio No, nada, aguante, Larry Qué bueno, loco, esto quería probar, ¿no? Es indescriptible el sabor Nunca prueba algo sin vida Lo único que me hace acordar es almembrillo con queso No sé si probaste alguna vez No, no sé ¿Batata con membrillo? ¿Nunca pelote? No No Mirá Pinche abejas jodiendo con mi api Igual todo bien con las abejas, ¿eh? No, no, ya me quedé Me quedé subiendo en la mano Me voy a poner una pancante elegante Ah, elegante en tarifa Ah, elegante en tarifa Ah ¿Qué has hecho, Larry? Se me llenó de abejas a mí Mirá Estos sabías saltan un reloj Se aprovechan de mi nobleza No es no ¿Qué les ha hecho? ¿Medito en Movingwork? Tal vez está Lari tomando vamos Mira acá Estamos en roster ¿Cómo te llamas? Jason Jason Es deportista Si estaba en bicicleta Ven ahi Jason Y bueno Si te estaba buscando Estaba buscando Estaba pasando por allá Y te encontré Te vi Que genio Estaba yendo al de San Jacinto Pero bueno De como esta el clima No se hizo tarde Y todo Igual igual Cuenta cuenta Todo cuenta Un gusto la verdad de conocerte Quería conocer a la gente Bienvenido Bienvenido a Tarifa Muchas gracias Bueno no se Si haz el viaje Dale dale Ahora vamos a ir igual Voy a hacer una juntada Quizás este sábado O el otro que viene Si? Vamos a ir al boliche de jungle Ah dale Y primero nos vamos a juntar a la plaza Y después vamos a ir al boliche de jungle Así que están todos invitados gente The jungle se llama Dale dale ¿Lo conocés? Si Suscríbanse Dale me gusta ¿Qué onda gente? Estamos acá con el dirku ¿Ustedes que decían que no iba a venir para Bolivia? Disculpe Está acá en Tarifa No es el dirku gente Pero estaría bueno Mira lo que vamos a comer Un pastel con api Pero esta vez El primer api con pastel fue combinado Así que este va a ser solo morado Como el color de tu corazón Que cámara te hizo eh Que? O el color de mi crush Una anécdota de por qué elegante tocó tan tarde Y es que no lo dejaban salir del hotel Entonces tuvieron que llevarlo en moto Si? Si Vale ahí está ¿Aca comen torta frita? ¿O no? Toma ¿Cuál? No Permiso de la doble No te preocupes Ah no está tan caliente como la tuve no? No No ¿Vos qué preferís? ¿Caliente? Caliente Caliente O tibio Caliente pero está más suave Va a demorar El combinado está más bueno Yo te voy a charlar a ver las mismas que hacen los pastelitos Para que grabe un poco Dale dale Salud Bueno buenas tardes Muchas gracias por el api con pastel Estaba muy rico Quería hacerte una preguntita ¿Cómo hacen la masa? Es bueno La preparación del pastel consiste en Harina Manteca Agua de sal Y azúcar Tiene que estar bien Bien sobada Y le dejan descansar como una hora Algo así como para que el gluten Una vez se termina de preparar la masa Se hacen bolitas Y de las bolitas Tienen que descansar una hora Ah está hecho Y luego le damos eso Ah para que se hidrate bien la harina Ajá Y así tiene que estar por lo menos unas dos horas Para recién manipular ¿Y el queso que es? ¿Parmesano o? Bueno aquí lo llamamos queso chaqueño ¿Queso chaqueño? Ah ¿Y el api? ¿De qué está hecho? El api es harina de maíz Harina de maíz morada Y harina de maíz blanca ¿Sería mote morado? No, no, no Viene ya harina Es molido por decirlo ¿Molido? ¿Que sea choclo molido? Esa Lo muele Y se hace hervir con canela Y se le agrega azúcar Y limón Ah Parece como mazamurra Ah Si, si, si ¿Puede ser que sea maicena? No No, la maicena es otra cosa ¿Es otra cosa? No Entonces no se que es La harina especialmente para harina de api ¿No? La harina de api Allá no la conocía por lo menos Y bueno la verdad que es muy rico Que esta todo Acá un refresco ¿no? Refrescos De durazno De durazno Maracuyá Piña Este es de pelón o mocochinchi Y este es quirusiri Es una plantita que crece aquí en Tarija nada más En el monte Ah, después le voy a probar ese entonces Esa es una que es como una planta así larga Si, parece api Del tallito es que se saca el refresco Ah bueno, bueno, si Tiene sabor a limonada Limón parece Bueno, bueno Bueno, mañana vengo y voy a probar una La verdad que está muy rico este lugar Gracias La invitación al lugar ¿Cómo se llama el lugar? Bueno, invitar a toda la gente ¿no? Que venga a degustar los pastelitos Que son muy famosos a nivel de Bolivia ¿no? El lugar donde pueden degustar esto es Puente San Martín, patio de comidas San Martín Estamos aquí todas las tardes de lunes a lunes Y también pueden degustar varias Y también pueden degustar variedades de otras cosas como saichi, rangas, brochetas, humintas, anticuchos O sea, para el gusto de toda la familia Este local es suyo ¿cómo se llamaría? O sea, mi puesto es de... no puesto... no tiene nombre Judith Doña Judith Doña Judith Doña Judith Ahí está, pastelitos de Doña Judith Vengan a comer que son muy ricos, totalmente recomendables Y bueno, después, después se llevan algún refresco que tienen de todas las variedades Todas las variedades Todas las variedades A mi me gusta este, del Mocochinche Que la pasen bien Bueno, gracias joven Gracias joven Y darles a toda la población A todos los que vean esto Que vengan a degustar todos los pastelitos Sí, sí, sí Sí, vénganse, vénganse Yo me vine desde Argentina Desde Buenos Aires me vine Vida de vida Para fines que viene bastante gente de allá a degustar Ah, bueno Porque es todo, traerse lo de aquí en San Martín Bueno, tiene que venir a probar esto Bueno, sí, gracias Gracias a ustedes Hasta luego